Música Bueno amigos de Pesca y Aventura y del Pescador, acá estamos Marina del Sur, Ciudad de Berizo, Provincia de Buenos Aires Hoy día jueves, estamos con Laloquillo 22 El guía Jorge Girat Y vamos a ir a hacer una pesca de peje reyes al Río de la Plata Zona Rada y luego por la tarde Bogas en los Malecones ¿Cómo andás Loqui? Bien Marco, buen día Día espectacular, bien Bueno, día espectacular Bueno, vamos a comentarle a la gente, servicios, el celular El teléfono para comunicarse, voy a la primera salida Peje reyes al Río, temporada 2021 Esperemos que no, estas restricciones que van a haber Nos permitan ir a pescar, que es lo que nos gusta Anotalo, 221-4197-897 Me llamás y podemos coordinarte Siempre y cuando el tiempo esté como hoy Si no, me quedo en la costa Como decís vos, inmaculado Inmaculado Bueno Bueno ¡Suscríbete! 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 Bueno, Pablo, el primer pejerrey de la temporada Acá cerca de Boya Hilton El primero va Acá con loquillo Arrancamos la temporada de pejerrey Con un pejerrey mediano Bueno, bien Bien, bien, la verdad que sí Espectacular Seguimos, dale, seguimos Bueno, Loki Tu primer pejerrey de temporada Bueno, bueno, pero el primero de la temporada Qué chiquito Viene ahí, viene ahí Pero recién llegamos Bueno, el primero El primero Viene ahí, vamos Y el agua todavía está con mucho sedimento Sí, muy oscuro el agua, pero bueno Y poco viento Acá venimos con Pablo Otro pejerrey Bien lejos Estamos en la Hilton Muy lindo pejerrey, eh A verlo Mirá, mirá qué pescado Mirá, mirá Copo, copo, copo Ahora vamos a traer el copo Estamos hablando de un pejerrey casi de kilos Impresionante Bien, bien Mirá qué pescado Vamos Póngase ahí Agarra, agarra el copo Agarra el copo Bien Bien Lo vimos arriba, eh Mirá qué pescado Impresionante Impresionante, eh Vamos Loki Ponete ahí para la foto Loki con él Vamos Pará Sí, esto es que Fulgues Ya ¿Puedes pasar para atrás? Ah No, no, ya no estoy Bueno Hermoso Mirá qué pejerrey, eh Acá en la Hilton Impresionante Impresionante Muy buen pejerrey Bueno Acá venimos con Loki Otro pescado hermoso Bien Loki, eh Inicio de temporada Bien ahí Loki Estamos hablando de 10 centímetros Mirá Entre 5 y 10 centímetros Hermoso Loki Bueno Arranque de temporada Muy bien Venimos Yo voy a mostrarla ahora Son las 11 Son las 11 Fíjense donde estamos pescando En la Rada Cerca de la Rada Salimos de De la boya Hilton Como ven los barcos Detrás Allá se ve Lo que es la ciudad de La Plata Con las grúas del puerto Bueno Loki ¿Seguimos? Seguimos Marco Bien ahí, dale La verdad que venimos bárbaros Muy bien Como arranque muy bien Bueno acá venimos con Pablito Con otro Otro pejerrey más En la Hilton Pejerrey de 28 Un matungo lagunero Como dicen Bien ahí Pablo Bien Bien y seguimos Bueno acá venimos Con nuestro amigo Que va trayendo Parece un super patí Un submarino Casi le lleva la caña de la mano A ver No, junta más Junta más la caña A ver Junta más la caña La caña La caña La caña Arriba Que pique tuviste Terrible Bueno Seguimos Bueno Venimos con Pablo Con otro peje más Bien Pablo Bien ahí eh Bien arriba Pablo Bien, bien Vamos Vamos Bien arriba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.